Mi nombre es Nora Salgado, soy profesora de la licenciatura en Artes Escénicas y Producción de Espectáculos, también acompañante del proceso de esta generación en la organización de las actividades del ciclo Lazos Femeninos en Escena y los diálogos de reflexión en torno a la profesionalización en las artes, con el eje El valor de la pluralidad femenina en las artes escénicas. Es para nosotros un orgullo poder albergar en la universidad estas actividades y que esta generación pueda organizarlas. Les invitamos a participar para talleres, ponencias que tendrán lugar los días 26, 27 y 28 de julio.